Y otra vez de nuevo, el triqueño de Guajata Y no voy recio, voy despacio Y van los saludos, hasta el valle de San Quintín, Baja California Y el saludo es, para el amigo Héctor Camador Y nos vamos, hasta San Juan Copala Y de paso nos vamos, a Río Humo Y como se Y al estilo único de su amigo, el triqueño de Guajata Y tenía que ser de Guajata, primo Y nos vamos, hasta San Pedro de Luzua Y los saludos, para la familia Hernández Y familia Santiago Y nos vamos, hasta San Martín y Tuñoso Para la familia Guzmán Y al estilo único de su amigo, el triqueño de Guajata Y nos vamos, hasta Madera, California El saludo es, para mi amigo, Macayo Rodríguez ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.